Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Bernard Katz, quien vivió entre 1911 y el año 2003, biofísico de nacionalidad alemana, nacionalizado británico, previo Nobel Compartido en Ciencias Médicas en 1970. Sir Bernard Katz, nace en Leitzitz, Alemania, marzo 26 de 1911, fallece en Londres, Inglaterra, abril 20 del año 2003. Fue un biofísico alemán, nacionalizado británico, reconocido por su trabajo sobre la bioquímica del nervio. Compartido el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1970 con Julius Axelroth y Ulf von Euler. Fue nombrado caballero en 1970. Sus principales investigaciones concernían las propiedades fundamentales de la sinaxis, las uniones a través de las cuales las células nerviosas envían señales entre sí y a otro tipo de células, células musculares, receptores sensoriales, etc. Se interesaba por la manera en que el impulso nervioso se transmite entre la fibra nerviosa y el músculo. Los trabajos de Henry Dahl y de otros investigadores ya habían demostrado que existían comunicaciones químicas entre el nervio y el músculo y que la acetilcolina jugaba un papel de transmisor de la información al fijarse en los receptores de la membrana de la fibra muscular. Katz, junto con Paul Fatt, estableció que esos receptores, una vez estimulados por la acetilcolina, abren las puertas en la membrana que permite el paso de iones y la creación de una corriente eléctrica, provocando la contracción muscular. Con Ricardo Miledi, entre otros Katz, demostró que la acetilcolina no era liberada en forma continua, sino en pequeños paquetes o cuantos, cada uno produciendo una pequeña señal en la fibra muscular. En la actualidad, se sabe que esto se debe al almacenamiento de neurotransmisores en las vesículas sinácticas. Bernard Katz, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien con sus aportaciones sobre la bioquímica del nervio, contribuyó en grado supremo a la ciencia médica. Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Bernard Katz, quien vivió entre 1911 y el año 2003, biofísico de nacionalidad alemana, nacionalizado británico, previo Nobel Compartido en Ciencias Médicas en 1970. Mario Muñoz Arribalo, Radio Televisión París. Mario Muñoz Arribalo, Radio Televisión París.